Buenas tardes. En las últimas 24 horas ocurrieron numerosas lluvias sobre el territorio binero, con un acumulado máximo de 22 milímetros de precipitación reportadas en el polviómetro del Hotel El Colony. Estas continuan asociadas a la gran inestabilidad generada por una amplia circulación ciclónica sobre el Golfo de México, que estuvo incrementando la humedad sobre la parte occidental de Cuba. Como podemos observar en el mapa del tiempo, se formó la primera tormenta tropical de la actual temporada. Alberto. Esta tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve al oeste a razón de 15 kilómetros por hora. Este organismo no ofrece peligro para Cuba, aunque no estarán afectando sus bandas externas, aportando humedad sobre el territorio. Por lo que con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada y la mañana es de temperaturas mínimas de 24 grados Celsius hacia el interior y 25 grados Celsius en zonas costeras. El cielo estará con predominio nublado y algunas lluvias. Los vientos soplarán del este con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 29 y 30 grados Celsius. El cielo estará mayormente nublado con algunas probabilidades para la ocurrencia de chubascos acompañados de tormentas eléctricas. Los vientos continuarán del este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar tendrá poco viaje a la costa sur y este y estará tranquila en el reto litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 50 ante meridiano y se pondrá a las 8 y 16 pasado meridiano. La luna en fase creciente y las mareas altas ocurrirán a las 6 y 10 ante meridiano y la próxima a las 8 y 20 pasado meridiano. En resumen, tarde y cálida con algunas lluvias. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.